Tenemos en el estudio aquí a la doctora Kabuli, ya la estaba estar esperando. Tenemos consejos muy importantes para los chiquitines, para los jóvenes, a los adolescentes y los padres. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me da mucho gusto recibirte aquí en este espacio, de hecho es meridiano nuevamente. A mí también, me encanta estar con ustedes, a ver si crecemos y aprendemos muchas cosas nuevas para cómo tratar a nuestros hijos, cómo tener familias mejores y parejas mejores. Doctora, está en la tele, bueno, pues está la familia ahorita comiendo, seguramente está la mamá, están los hijos ya que van a punto de ir a la escuela, pero también tienen problemas luego de pareja, las mamás que son abandonadas por sus esposas. ¿Algo nos quiere hablar de esto, no? Sí, lo primero que yo quiero decir es que quiero mandarles un beso y un abrazo muy muy grande a todas las madres de este mundo que se quedaron con sus hijos porque los padres decidieron no ser responsables y cumplir su función. Yo les mando todo mi abrazo, mi beso y quiero que sepan que estoy apoyándolas a ustedes porque son ustedes mujeres fuertes. Quiero hablarles a los hombres, quiero hablarles a los hombres que decidieron tomar esta decisión de dejar a sus hijos porque están enojados con su mujer, porque, ay no, que es muy caro, ay que mi nueva mujer no quiere que vea a mis hijos. El daño, el daño que le están ocasionando a sus hijos. Lo importante que es un padre en la familia, lo importante que es el rol de un padre en la familia, que lo comprendan, cómo hacen daño, no solamente a sus hijas mujeres que se quedan sin un modelo de hombre como para poder tener una pareja, sino también a sus hijos varones que están buscando cómo es ser un hombre. Porque a veces queda en ese, el hijo mayor la responsabilidad de ser padre también. Y a la mujer, a la mamá, pues evidentemente también, pues solapara a veces al propio padre que se fue diciéndole que, bueno, pues que fue un padre, que se fue, y bueno, le deja la carga al hijo mayor, ¿no? Exacto. Y muchísimos hermanos mayores tienen que estar cargando con eso, con algo que no pueden. Tienen que estar cubriendo las necesidades emocionales de sus madres como si fueran sus esposas. Esto le va trayendo después problemas cuando van creciendo, porque cuando se quieren casar y hacer su vida, tienen a la madre como si fuera una esposa. Yo les pido, por favor, lo siguiente. Cualquier hombre que nos está escuchando hoy y que prendió la televisión a ver este maravilloso Hechos Meridia, ¿no? Y dice, yo dejé a mis hijos y busca 20.000 excusas porque está bien que los dejó. Quiero que sepan que es un crimen lo que ustedes están haciendo, que están haciéndole muchísimo daño a sus hijos y que ustedes son muy importantes para ellos, muy, muy importantes. Por eso la vida nos dio un padre y una madre, para que los dos ocupen su lugar. Bueno, doctora, tenemos aquí, evidentemente, tu libro es Amar con Autoestima. Amar con Autoestima. ¿Cómo una mamá abandonada puede tener autoestima después de esa tragedia que fue abandonada? ¿Cómo lo puede superar? Exactamente. Justamente es como esa es una situación de crecimiento, esa es una oportunidad para crecer. Ok, me pasó esto y es durísimo y es muy, muy duro y muy triste, ¿verdad? Pero esta es la oportunidad para que ustedes crezcan como personas, para que ustedes no carguen a sus hijos con sus problemas. Amarse a uno mismo no tiene absolutamente nada que ver con que un hombre abandonó. Ese hombre abandonó porque él tiene problemas, no porque la mujer estaba mal, o porque la mujer era mala, o porque la mujer era fea, o porque la mujer no era importante. Una persona que no cumple su responsabilidad lo está haciendo bajo su problema, ¿me entiendes? Entonces no hay que tomárselo personal. Ahora, muchas mujeres deciden no ir a los abogados, sino luchar para que esos hombres sean responsables y paguen las cuentas de sus hijos. Dicen, ok, yo no lo necesito más. Es típica, ¿no? Pero mientras... Yo no lo necesito más. Pero mientras el hijo se está muriendo de angustia, de hambre, tiene que estar ocupando lugares que no le corresponde. Yo les pido que cambiemos ese orgullo que es tonto, ridículo y no sirve para nada, de no, cada uno tiene que cumplir su parte del negocio cuando tuvieron ese hijo. Así que vayan abogados, porque hay muchísimas abogadas que sí están dispuestas a defenderlos y ayudarlos a ustedes a que saquen su dinero para pagar a sus hijos. Oiga, doctora, y bueno, ya que hablamos de las mamás que nos están viendo también en casa, ¿cómo pueden reiniciar su vida sexual? Porque luego se sienten culpables también de no tener vida sexual porque ya son abandonadas, así se sienten. ¿Cómo lo pueden superar? ¿Pueden tener relaciones sexuales y cómo las podrían tener? Exacto. Bueno, el problema es que nosotros enseñamos con el ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de vida van a tener? Yo personalmente soy de la teoría de que una mujer que tiene hijos tiene que tratar de encontrar una pareja estable, no estar teniendo sexo con muchas personas o muchísimas parejas. Y primero tiene que conocer una persona y tiene que conocerla bien quién es, cómo es esa persona, si esa persona ustedes la van a incorporar a esa familia, si esa persona está preparada para incorporarse con sus hijos, ¿verdad? Que no sea un abusador sexual. Ustedes saben la historia del padrastro que abusó sexualmente de los hijos. Y lamentablemente tenemos tantos casos aquí, doctora. Y antes de irnos, decirles que el sábado 27 de septiembre en el hotel, en un conocido hotel en Rosarito, bueno, pues va a haber una conferencia de la doctora que va a hablar cómo conservar la pasión en tu matrimonio, cómo amar con autoestima, todos esos detalles de la pareja que tiene que seguir. Tenemos el CD, tenemos tu libro. Te agradezco, mucho éxito, de veras. Doctora, me da mucho gusto a gente como tú tenga tanto éxito y lo vengas a compartir con nosotros y con toda la gente. Igual que tú.